si buenos días cómo están ustedes aquí estamos ahora estamos a miércoles 25 de octubre en dos meses ya va a ser navidad increíble no hijo de la cómo se va el tiempo de plano ahora es miércoles nació un poco nació amaneció un poco más o menos bonito como que quiere aparecer el sol y no pero en fin aquí estamos otra vez con las noticias de finanzas y de bienes y raíces con aquí chaval ukin y acuérdense pues de suscribirse a mi canal y como les vuelvo a repetir si suscriben pues ahí me ponen una nota que se suscribieron para darle las gracias verdad y también vuelvo a reiterar que pues si tú crees que estos vídeos sean muy informativos para personas que tú conozcas pues si puedes tú compartir el vídeo para así poder tener este más suscriptores porque pues necesito mil suscriptores para poder hacer estas tomas en vivo así es de que por favor les agradezco para seguir creciendo este canal y a ver hasta dónde llegamos verdad bueno pues ojalá que tengan un buen día pero me voy a meter luego a las noticias este parece ser que las estadísticas de las ventas de nuevas casas esas son nuevas casas el mes pasado se vendieron 675 mil casas nuevas más o menos las expectativas para este mes eran de 680 mil casas nuevas verdad pero qué creen que pasó que creen que pasó a ver el ese drum roll como le dicen por ahí no en la de la batería pero no tengo batería es de que se vendieron 759 mil casas nuevas increíble eso fue un incremento del 12 por ciento si éste pues la verdad que sí es todo increíble no y eso es por unos factores que os voy a decir ahorita pero un factor grande posee los intereses de ahorita e inclusive el interés de hoy amaneció al 8.04 por ciento no subió subió el interés increíblemente pero si subió bueno la razón de que se vendieron muchas casas nuevas es porque los promotores de las nuevas casas tienen un depósito bastante amplio para cubrir costos y darle incentivos a los compradores como les dije ayer verdad acá estamos en en hallister está lenir una promotora grande y les está ofreciendo esos incentivos a los compradores así es de que ellos pueden comprar el interés más bajo como les digo ahorita lo están comprando al 5 y pues ahorita hasta el 8 pues te ahorras 3 por ciento así es de que la gente está acudiendo a comprar casas a esos promotores así es de que ya este se pronostica que quizás también los promotores vayan a tener dificultad en vender sus casas pero eso se pronostica que va quizás suceder en marzo abril del próximo año y eso es porque la demanda de casas se pronostica verdad que ya no va a ser tan tan grande como como ahorita todavía la gente todavía bueno con todos esos incentivos pues la gente se se está animando pero se pronostica que a lo mejor se estanque en las vendidas de casas nuevas y las vendidas de las casas existentes en el mercado así es de que si esto sucediera quizás la reserva federal baje los intereses pero qué creen que pasa si bajan los intereses quizás a ver vamos a poner que bajen al al 4% pues pues para canijo porque porque ahorita mucha gente que tiene su casa como en el año 2019 20 refinanciaron y agarraron un rédito un interés muy bajo y esas gentes pues realmente no van a vender sus casas menos si tienen ganas de comprar una casa más amplia más grande pero tienen el rédito al digamos al 4 al 3 algunos tienen hasta el 3 unos tienen hasta el 2.5 yo creo ustedes creen que sea lógico de vender la casa que tienen al 3 por ciento y comprar una casa de ahorita al 8 por ciento pues no suena lógico no porque te va a incrementar el pago bastante bastante alto hasta no pues si tienes un pago de 3.000 te va a subir a unos que 3.000 como unos 6.500 7.000 dólares pues no no está razonable esa movida así es de que pues quizás si bajan los intereses a lo mejor esa gente si se anime pero que creen que pasa la demanda de las casas va a estar increíblemente bien saturada y la gente todo el mundo ya va a querer comprar casa y eso va a crear un caos pero las personas que sean beneficiados para esto son los que ya tienen casas o sea que cuando el comprador mete una oferta pues hay 10 11 ofertas ya en la mesa y esto causa otra vez que las casas suban de valor y realmente pues esto no va a ayudar a la gente en cierto modo a comprar su casa porque ya van a estar más altas de como estaban porque pues va incrementando la demanda de las casas porque el interés tan bajo así es que esto creería un caos una de las personas que está con este dilema es un youtuber que yo sigo que se llama Patrick Ben David es famoso también en las finanzas pero es más en finanzas globales pero también nacionales que esto dice el que creería un caos más grande que si la bolsa de valores bajara así es de que pues de plano esta situación si se haría imposible que la gente comprar su casa y no solo eso pero se puede ya hacer más grande el puente de la gente que pueda comprar casa y la que no pueda comprar casa así es de que los beneficiarios aquí son los que tienen casas para rentar definitivamente porque la gente no va a poder comprar así es que van a tener que seguir rentando así es de que eso fuera muy desafortunado para aquellas personas que todavía tienen en pensamiento comprar su casita pero en fin está está medio interesante ahorita como está tal situación de todo esto del mercado de casas así es de que pues hay que seguirlo a ver qué pasa a ver qué a lo mejor el gobierno viene con programas nuevos quién sabe pero veremos bueno pues ya no les quito más el tiempo les deseo un buen día y como les digo hagan este día mejor que el de ayer y pues ánimo porque ahorita si se necesita mucho ánimo verdad la verdad que sí bueno salvador luquín aquí chaval luquín se despide y cuídense mucho y mañana los miramos otra vez gracias gracias